Brian Myers, Paponi Baby, si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a aquel que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby, no te vayas No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas baby dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj, baby Ese culo llena Si te pregunta Si te pregunta dile que hoy tu trabajo Overtime La visa de siempre dando decline Y yo enlace contigo Y yo enlace contigo haciéndote el botta Brian Myers En verdad estoy cansado Pero antes de que te vayas vamos para el segundo Dale vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo a la boca te la inundo Diablo chica En nubia tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la mula crica Dale vete más ahorita Por dentro tú estás mojadita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera baby tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar Como José Juan Barea azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bundle Mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas si tú andas suelta Desde los tiempos Wisin y Yandel Ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como a mi mi pavón Baby ya está la patatina pa sin condón Tío chingamos fumando creepy Vive viéndole inconocicodón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah, yeah, yeah El que pegó el trap Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny El conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Javich El Tiburón Blanco Montana The Producer Nales Mira baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo un ratito más Hear this music Everything foreign Everything foreign ¿Por qué me ven por los cielos como Aurelio? Me tratan de apagar y por eso me luzco Soporte mi... Yo como si me hubiese metido una mitad completa Y ahora me metí la... El Analyzer got the fire Yeah, 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 yeah Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al Almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón Lo tuyo...